Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, seis con treinta y seis en la mañana, ya llegó por quien lloraban ayer. Primero Dios despague ayer, porque todo el mundo estaba preguntando, me llegaron un montón de mensajes, aquí en la radio también, oyentes que estaban interactuando con nosotros, porque no estuvimos al aire a las seis de la mañana. Tuvimos una dificultad para poder ingresar al edificio donde funciona la estación, un tema eléctrico que salió de nuestras manos. Así que no pudimos estar, nosotros ya estuvimos antes de las seis de la mañana, Santi y Belkis, quienes hablan, antes de las seis de la mañana. Y finalmente el señor que hace guardianía llegó unos cinco minutos antes de las siete y él pudo solucionar el tema y logramos ingresar. Así que ayer entramos como a las siete y cinco, algo de noticias, no hicimos el comentario ayer, que creo que ayer lo extrañaron muchos de ustedes. Y pasamos directamente a las entrevistas, pero ahí sí tenemos tiempo del comentario, está que se goce el señor Pérez. Un abrazo a Milton Rodrigo, que está de camino al canal. Bueno, como siempre, el buenos días, el saludo cordial a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en varias de las provincias del país, aquí en Quito, en la provincia de Pichincha, ciento tres punto siete FM Estéreo. Estamos por la internet en www.sonorama.com.es, nos pueden escuchar en Real Audio, estamos transmitiendo en Facebook Live, Dios les pague por la generosa sintonía a todos y cada uno de ustedes, por la gentileza de sumarse a nuestra transmisión, no se olviden ustedes de poner un me gusta a la fanpage de Sonorama y compartir nuestra transmisión. E igualmente, a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes que están conectados con nosotros, desde muchas partes de nuestro país, de nuestra geografía, y también a nuestros queridos y apreciados migrantes que hacen patria, fuera de su patria, y que siempre reportan sintonía a través de nuestra estación, de las ondas gercianas, de Sonorama, la gran señal nacional. Estoy también transmitiendo a través de mi cuenta personal de Instagram, buenos días a quienes están ya conectados con nosotros en Instagram, a través de mi cuenta personal Fabricio Guión Bajo Vela, ayer me imagino que también me extrañaron, pero ya estamos hoy para compartir con ustedes, y estoy transmitiendo en mi cuenta personal de TikTok, saludos cordiales a los queridos tiktokeros. ¿Qué le pasa? Iba a saludar, pero me dio penita, dicen por ahí. A mi doctor Gonzalo Albán Molestina, qué gusto, en el TikTok se conecta mi doctor, le envió un abrazo. Gonzalo Albán Molestina, que está conectado con nosotros, mi cuenta personal de TikTok Fabricio Vela B, harán el favor de mandar diamantes, ¿no? A través del TikTok, Yomar Ponce, que igualmente dice a los tiempos, Nahuel Mendoza, que también, me manda ahí el saludo afectuoso de siempre, y mi doctor Herrera, lloraban, pero de felicidad, dicen, por la ausencia. No, 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 sí tenía yo. Solo uno dijo que no me extrañó, de ahí el resto, todos los extrañaron. Bueno, a ver, ¿qué se nos quedó el día de ayer en el tintero? Y lo vamos a traer el día de hoy a colación para justamente abonar a la conversación con ustedes. Le voy un abrazo también al querido Julio Sari, que está en sintonía de nuestro espacio. A ver, empecemos por la polémica del Ministerio del Trabajo, ¿qué les parece? Eso lo iba a comentar ayer, creo que hay que seguirlo comentando, ya nada, ya se enfrió el tema, ya se enfrió. Póngame el comunicado del Ministerio del Trabajo, tenga la bondad, don Santi. Empecemos por ahí, que como digo, este tema lo quería comentar ayer, y finalmente no lo logramos. Este comunicado, y seguramente muchos de mis buenos amigos que manejan comunicación estratégica, que son especialistas, que se formaron en los temas de comunicación estratégica, pueden coger esta pieza, termina siendo una pieza de colección de lo que no se debe hacer, ya, una pieza de estudio de lo que no se debe hacer. Un comunicado que no comunicó nada. Donde señalan, comunicado de anteayer, ante las publicaciones que circulan en redes sociales de supuestos correos institucionales aparentemente filtrados, aclaramos que esta información es completamente falsa. Iniciaremos las acciones legales correspondientes a fin de condenar estos actos malintencionados que buscan dañar la imagen de nuestros funcionarios e institución. Esta cartera de Estado rechaza enérgicamente las mentiras y desinformación a la ciudadanía e invita a mantenerse informados por nuestros canales oficiales. ¿Qué tal ese comunicado? Gracias, don Santi. Algunas reflexiones. Comunicado que no comunica nada. Vamos a poner en contexto esto. Algunos colegas, yo discrepo y siempre defenderé las formas. Siempre, siempre. Yo creo que el apuro no es justificación. El apuro no puede reemplazar al rigor. El apuro no puede reemplazar al contraste. El apuro no puede reemplazar a la verificación. Se publicaron un par de supuestos correos electrónicos. Digo supuesto porque el ministerio dice que son falsos. Un par de supuestos correos electrónicos. Una publicación me parece completamente innecesaria. Un supuesto correo electrónico que devela ahí un romance entre dos funcionarios del Ministerio del Trabajo que terminó alimentando el morbo en un país como este, que es morboso. Porque aquí somos morbosos. Perdón que lo diga de esta manera, pero por favor. Aquí somos morbosos y somos boyeristas. Por eso la comidilla del tema de la aerovía de Guayaquil y la comidilla de este supuesto correo electrónico, de esta carta de una supuesta relación entre dos funcionarios del Ministerio del Trabajo. Ya se publicó esa carta, ese correo. Que a mí me pongo a pensar, ¿no? En estas alturas enviarse ese tipo de mensajes vía correo electrónico me llama la atención. Pero bueno, supuesto correo electrónico. Y el otro, que ese sí es el que me parece importante. Un supuesto correo electrónico enviado por un funcionario, por un viceministro, al ministro del Ramo. Ya, morbosos y sátiros, me dice don Wilson Cueva. Así es. Y mojigatos, dice Tamara. Así es, mojigatos. Porque somos mojigatos. Morbosos, sátiros y mojigatos. De esos somos aquí en el Ecuador. Así tal cual. El otro correo, digo, supuestamente, supuesto correo electrónico, supuestamente enviado por un viceministro al ministro del Trabajo. ¿Dónde? Hablan de ese episodio del supuesto romance, pero sobre todo, hay una parte donde se habla del cachuelo. De los cachuelos. Que son los cachuelos. El cachuelo es esa chaucha. Como decimos en la costa, dicen cachuelo. En la sierra decimos chaucha. Que son esos trabajos ocasionales que muchas veces te salen, te ganas un billetito, ¿no? Te salen de vez en cuando. A veces tienes un trabajo formal, pero por ahí te sale un trabajito extra. Ese es el cachuelo o la chaucha. El cachuelo en la costa, chaucha en la sierra. ¿Ya? O aquellos que lamentablemente no tienen trabajo, que son miles, millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo fijo y que viven del cachuelo o de la chaucha. Pero aquí tenemos un funcionario, según ese supuesto correo electrónico, que tiene un sueldo que no es un sueldo menor. Porque de lo que conozco, un funcionario que tiene el rango de viceministro gana sobre los cuatro mil dólares, dice que no le alcanza, según el supuesto correo, y que necesita cachueliar. Y que le han dado un billete en la oficina, bla, 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 y que ya no lo va a hacer, no sé cuánto. Bueno, ese es el tema que a mí en lo personal me importa. El otro no me interesa. No me interesa. Ya, dejémonos de aquí de mojigaterías y de morbocerías. A mí me interesa el de acá. Este de acá no me interesa. Me interesa este. Y sobre este, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo en ese comunicado no dice media palabra. Simplemente se limita a decir que son falsos. Entonces, algunas reflexiones. Primero, ¿cómo determinaron que son falsos? Y yo creo que hay preguntas totalmente pertinentes que han formulado mis colegas y que yo mismo me las he formulado. ¿Cómo se determina la falsedad de un correo electrónico? Aquí la pregunta es si se efectúa algún tipo de peritaje informático. Porque ahí aparecen direcciones de correo electrónico. Hay un peritaje informático. Pudieron exhibir ese peritaje para determinar que fueron falsos. Yo tampoco digo que son reales. Porque me parecería irresponsable. Yo por eso no muestro esos correos y no lo voy a hacer. Porque si son falsos sería hacerle juego a la falsedad. Y para comprobar la veracidad tiene que haber un proceso. A mí me parece una irresponsabilidad. Y así es que alguien lo sacó, debe estar seguro. Lo contrario es una irresponsabilidad. Para eso hay un deber ser del periodismo que es la verificación y la contrastación. Yo no voy a mostrar esos correos. No los he publicado en mi cuenta de Twitter. Pero no los voy a mostrar aquí. Menos el supuesto correo electrónico del disque romance. Eso no me interesa a mí. Pero el Ministerio del Trabajo dice que son falsos. La cosa no puede quedar si solamente son falsos. Demuestran que son falsos. Porque eso es parte de la transparencia. ¿Y cómo se demuestra que un correo es falso? Presentando un peritaje. Un peritaje que te demuestra que son falsos. Peritaje informático que se puede hacer. Entonces, el Ministerio del Trabajo no se puede quedar solamente con ese comunicado y pretender echarle tierra un tema del que lamentablemente ya no se habla. Eso uno. Dos. No dice nada del comunicado sobre las supuestas incorrecciones atribuidas a un funcionario. Que son incorrecciones que pueden rayar en un delito. Que son incorrecciones que pueden rayar en un acto de corrupción. Es lo que se presume que son incorrecciones que puede rayar en una violación a la norma legal. Tampoco dice nada del Ministerio del Trabajo sobre este tema. Hay un silencio. Mutis camino al foro. Y lo que ponen es falso. Tratando de echarle tierra a un tema. Sobre el cual, claro, se aprovechan de que la opinión pública, ya, dentro de este ambiente de mojigatería, de borbocería, ya, se aprovechan de que esa opinión pública está más dada a debatir, a cuestionar un supuesto romance de oficina. Y no nos cuestionamos el otro correo electrónico. Correo electrónico que efectivamente merecía una respuesta más contundente por parte de las autoridades. Primero, no basta con poner el falso si no demuestran mediante un peritaje informático que los ahorros son falsos. Yo no digo que son reales, pues tampoco puedo decir que son falsos. Pero demuestran con un peritaje informático. Dos. No dicen absolutamente nada sobre las supuestas incorrecciones del funcionario. Tres. En el comunicado dice, iniciaremos acciones legales correspondientes a fin de condenar estos malintencionados, estos actos malintencionados que buscan dañar la imagen de nuestros funcionarios y colaboradores de la institución. Mi pregunta es, ¿ya iniciaron las acciones legales? ¿O se quedan solos en el comunicado? ¿O van a ser como un ministro que se demoró nueve meses y medio en ir a la fiscalía, disquea a entregar una denuncia, luego de que públicamente dijo que no se acordaba a quien pretendó coimarlo con dos millones de dólares? Pero ante la fuerza de la presión pública, ante la presión pública, fue a la fiscalía supuestamente a entregar una denuncia, no sabemos contra quién. Entonces aquí la pregunta es, ¿acciones legales contra quién o quiénes? Identificaron a los autores de los supuestos correos electrónicos, porque dicen que son falsos. Ya identificaron a los autores. Ya presentaron las denuncias. Porque yo creo que sería bueno saberlo, pues no. No se puede quedar solo en el comunicado donde nos dicen, vamos a presentar acciones legales. Ok, preséntenas. Por transparencia. Porque es la única manera de que no quede duda. Porque es la única manera de acabar con la comidilla y con la presunción del acto de corrupción. Entonces no basta con que pongan el comunicado, iniciaremos acciones legales. ¿Contra quiénes? El ministro donoso ha hecho mutis camino al foro, no ha dicho media palabra sobre este tema. Se quedaron con este comunicado poniendo falsa en negrilla. Y pare de contar. ¿Cuáles son las acciones legales? Y hay otro detalle adicional, pues. En comunicación, siempre he dicho en este espacio, los silencios comunican. Y los silencios en comunicador, en comunicación, suelen ser eternos. ¿Saben cuántas horas se demoraron en emitir ese comunicado diciendo falso? Ah, falso. Dieciocho horas. Dieciocho horas. Seguramente, insisto, mis colegas, mis colegas, que son especialistas en comunicación estratégica, coincidirán conmigo en que dieciocho horas es una eternidad. Si o no, doctor Gómez, que está en sintonía. Usted que sabe de estas materias. Dieciocho horas es una eternidad. Porque la primera publicación que le hizo un colega fue a las cuatro y media de la tarde, del día martes. Y la respuesta del Ministerio de Trabajo fue casi a las diez y media de la mañana del miércoles. Casi dieciocho horas. Después sacan un comunicado diciendo que es falso. ¿Ya? Que son falsos los correos electrónicos. Sin ningún tipo de verificación, sin ningún tipo de información adicional. Dieciocho horas. Yo digo, ¿no? Porque no hay que ser un genio. Cuando una información es falsa, se sale inmediatamente a desmentir porque es facilito, pues. Si es falso, sales y dices es falso, inmediatamente. Pero si es real, eso tiene que ir acompañado de una estrategia. Pues, ¿cómo respondes? En comunicación de crisis, ¿cómo respondes ante esa crisis? Con una estrategia. Y esa estrategia tiene diversos niveles. Respuesta inmediata, luego elaboras una respuesta mucho más trabajada, buscas el canal de difusión adecuado, si es un canal digital, si es un medio de comunicación, si convocas una rueda de prensa, si generas una declaración de prensa sin preguntas, o si te quedas callado. Hay un montón de estrategias que los especialistas en comunicación estratégica lo saben mejor que uno. Un montón. Un montón. Aquí, para decir falso, se demoraron 18 horas. Una eternidad. Casi un día. Una eternidad. Claro, y aquí, ¿qué dice? Que esto también es interesante. Gracias, Juan Carlos. La primera parte del comunicado dice Supuestos correos institucionales aparentemente filtrados. Dice, filtrados. Y luego dice, aclaramos que esta información es completamente falsa. Aquí una reflexión. Y gracias por hacerlo notar, Juan Carlos. ¿Los correos son reales, pero la información es falsa? ¿O los correos son falsos y por ende la información es falsa? Yo creo que estas preguntas también nos hacemos, ¿no? Porque si los correos son reales, yo sí creo que sobre el supuesto correo enviado por el viceministro al ministro, el país necesita una respuesta. Lo otro, como digo, a mí me tiene sin cuidado. Y también ustedes deberían tener sin cuidado. Lejos del morbo. Pero así, pues. Otro ejemplo más de un manejo totalmente cuestionable de la comunicación. Y acá me dice la Cris. ¿Se demoraron? No porque estaban buscando, pensando en una estrategia de comunicación, sino en una estrategia para tapar al viceministro, es decir, para camuflar y sostener la mentira. Métanse en la cabeza autoridades del presente y del futuro que el silencio fortalece el rumor. Es una máxima de la comunicación estratégica. Pero este tipo de comunicados que no comunican nada son una vergüenza. Donde además se dicen y se contradicen correos aparentemente filtrados y luego dicen, aclaramos que esta información es totalmente falsa. Entonces los correos son reales y la información es falsa o los correos son falsos y la información es falsa. Por eso pasa lo que pasa. Y por eso tienen las cifras de credibilidad tan bajas como las tienen. Porque no son creíbles. Porque dicen luchar contra la corrupción de dientes para afuera. Y el rato del rato no demuestran con acciones, no con palabras, sino con acciones, esa indispensable lucha contra la corrupción que todos los ecuatorianos queremos. Ese es un tema que se me quedó ayer el intintero y me picaba la lengua por hablar de esto y compartir con ustedes este comentario. Bueno, vamos al otro tema. Ruedeme la imagen del candidato tópico. Ruedeme la imagen del candidato tópico. Ahí tenemos. Yo creo que esta es otra pieza y yo suscribo a mi amigo y colega y especialista en estas materias, Andrés Jaramillo Carrera, que además hizo una investigación que ya la voy a desmenuzar y quiero ver si lo invito la próxima semana, Andrés, para analizar esto. Este será un caso de estudio en clase, decía. Le he quitado el audio porque tiene buena música y luego hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo en la transmisión digital por un tema de derechos. Así que le quité la música. Pero ustedes que siguen la transmisión digital a través del Facebook y YouTube, ven allí justamente a Yantoblick pegándose, digamos, la primera imagen que uno ve o lo primero que uno piensa aquí es que se está pegando un porro, como se dice popularmente. Bueno, y no es que tu pique está voladote. No, 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 nada que ver. Pero la sola imagen ha generado una conversación totalmente negativa y este es un ejemplo más allá de la parte de comunicación política y estratégica. Es un ejemplo de un candidato que se acaba de dar un balazo en el pie. Un balazo en el pie. Gracias, don Santi. En nombre de don Luis se le vi ahí. Bueno, a ver, ¿qué dice Andrés Jaramillo en su investigación? En 12 horas, 12 horas después, desde que se difunde el video, en las 12 horas subsiguientes, Topic genera conversación. De hecho, yo estoy hablando del tema, ayer lo comenté en mi espacio digital, hoy estoy hablando con ustedes del tema, que genera conversación. pero yo sí discuto, yo sí, yo sí discrepo con aquellos que creen que no hay publicidad mala, que lo que importa es que hablen de ti. Yo discrepo con esa visión, porque yo creo que si generas una conversación negativa, aunque asegures que hablan de ti, termina siendo negativa. Y por supuesto, este tema generó conversación. Pero en la investigación que hace, una revisión digital que hace Andrés Jaramillo Carrera, en 12 horas, dice, logró un 55%, 54,65% de sentimiento negativo. O sea, si el propósito era lograr conversación, lo lograron. Si el propósito era lograr conversación positiva, fracasaron. Fracasaron. Y no se trata de ser papista ni hipócrita, no, 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 no. Estas cosas tienen que ser parte de una estrategia, ¿no? Luego dice Andrés, en la lista de usuarios, apóngame el primer gráfico de Andrés, por favor. Del estado de la conversación digital. Ok. Dice que hasta el 19 de julio Topic mantiene un porcentaje de sentimiento positivo que superaba el 45%. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es digital. Esto es digital. Netamente digital. Esto no es una encuesta. Es una investigación que hace un especialista en comunicación estratégica y digital. Entonces, a nivel digital dice que hasta antes de ayer Topic tenía un porcentaje de sentimiento positivo que superaba el 45%. Su caballo de batalla es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos que es la seguridad. Luego de la difusión del video donde se lo ve fumar, y no es un cigarrillo, ese porcentaje cayó a 18,73% en apenas 12 horas. Y este porcentaje, como digo, tiene que ver con el manejo digital. No es una encuesta. Cuidado, se me confunden. No es una encuesta. No es una encuesta. Es una revisión del comportamiento digital que tenía Topic antes y que tuvo después de la difusión del video donde se pega un porro. Póngame el siguiente gráfico, por favor. Vamos al siguiente. Los usuarios más influyentes en la conversación, dice Andrés. Esta es la lista de usuarios más influyentes que han participado en la conversación en torno al video de Topic fumando. Si bien los medios de comunicación, porque ahí están medios de comunicación, está TC Televisión, está El Universo, está Primicias, está Extra, está Metro, está Ecuador En Vivo.com, está un montón de medios, Radio Sucre, Ecuador Inmediato, etcétera. Hay un montón de medios que aparecen ahí, un montón. Pero dice, si bien los medios se limitaron a registrar el hecho, los comentarios en cada publicación son los que marcan la tendencia negativa. Siguiente. La captura de pantalla donde Jan Topic enciende el cigarrillo y el expresidenciable Pedro José Freire lo observa, perplejo, dice, dice Andrés, se ha convertido en la imagen icónica del caso de análisis. Entonces, dice ahí, las publicaciones con mayor rendimiento por audiencia y interacciones tienen una carga neutra, relatan lo ocurrido, los medios se limitaron a reportar. sin embargo, en los comentarios e interacciones la conversación se vuelve negativa, porque ese es el otro elemento. No basta con hacerte viral a través de una publicación, sino cuál es la calidad de la interacción que recibe tu publicación, si es positiva, negativa o neutra. Y póngame el siguiente, el estado de la conversación digital, el 44% de la audiencia que ha participado en la conversación en torno al video donde se ve a Jan Topic fumando, tiene entre 18 y 29 años, es decir, los jóvenes, precisamente el público con el que más ha intentado hacer clic. Y ahí aparece justamente las preferencias, las edades, los porcentajes. ¿Ya? Gracias, don Santi. Acá me dice Tamara, que me escribe desde Europa, desde Países Bajos, me dice, el dato que consideres, aquí donde el consumo de marihuana está despenalizada, no es lo mismo que legalizada. Hay que tener claro eso, una cosa es la penalización, otra, digamos, una cosa es la legalización, otra la despenalización. No es legal, pero no te van a meter preso por. Esa es la diferencia. Y existe la venta y consumo de marihuana abiertamente, está absolutamente prohibido hacer promoción del consumo. Qué interesante, ¿ah? Yo no sabía este detalle que me envía Tamara, desde Países Bajos, ya, donde el consumo de marihuana está despenalizado y existe la venta y consumo de marihuana abiertamente, está absolutamente prohibido hacer promoción del consumo. Entonces, ¿cómo se pega semejante jalada allá en topo? Si una estrategia, o sea, yo quisiera saber qué es lo que quiso demostrar. Ahora, Jan Topic, frente a un cuestionamiento público que le hace el médico y máster en salud pública Esteban Ortiz. Esteban Ortiz, que tiene una visión desde su concepción seguramente personal, pero también desde su formación médica, hace un cuestionamiento y dice que se opone a cualquier práctica que puede ser dañina para nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Topic le dice, estimado doctor Esteban Ortiz, estoy de acuerdo con usted, quise diferenciar al CBD de la marihuana. Vean, yo soy un ignorante en estas cosas y ayer que conversamos en irreverentes con José Luis Cañizares, José Luis me explicaba cuál es la diferencia entre el CBD y la marihuana, yo sí soy un ignorante para esto, no tenía idea, me explicó qué es el CBD y qué es la marihuana. Entonces, el CBD no es que te deja voladote, como dicen los jóvenes, ¿no? Ya, no es que te deja voladote. La diferencia entre el CBD y la marihuana. Pero no fue la forma correcta y lo acepto, errar es de humanos y reitero mis disculpas. Topic reconoce el error. Yo lo que digo es, si Topic quería poner en el debate el tema del consumo de marihuana, si quería poner en el debate, creo que tenía que ser parte de una estrategia y esa estrategia con base en un contexto. Un contexto. Para mí ese video no tiene contexto. Es un video a través del cual, no sé si tiene que ver con la necesidad de que hablen de, una desesperación para que hablen de, aparece y se pega y difunde en ese video creyendo que iba a ser una buena idea sin ningún tipo de contexto. Porque además, Topic encarna al candidato que dice que hay que combatir el narcotráfico y combatir la inseguridad porque es un candidato monotemático. Y cuando le hemos entrevistado aquí, le entrevisté con Belkis aquí en este espacio y se le preguntaba de otros temas a Topic. Topic decía, no, yo entiendo que lo que se viene es un gobierno de transición que me pareció clarísimo cuando lo entrevistamos a Topic hace varias semanas. Me pareció clarísimo cuando él dice, yo entiendo que lo que se viene es un gobierno de transición y no es que sea un candidato monotemático pero la urgencia que yo tengo es combatir la inseguridad. Tenía lógica, ¿no? Pero ¿cómo tu candidato que dice que quiere combatir la inseguridad y hay que darle con todos los narcotraficantes y que no sé qué? Ya. Y que está auspiciado por un partido político que permanentemente varios de sus líderes han cuestionado lo que denominan la tabla de consumo de drogas que no es tabla sino que son umbrales. Y esos umbrales permiten diferenciar el consumidor que es un problema de salud pública del microtraficante que es un delito para no pensar que el consumidor hay que meterlo preso. La solución para que consume marihuana o droga es meterlo preso sin entender que es un problema de salud pública y que el tratamiento es distinto. Para eso sirven los umbrales. Pero algunos dicen que es la tabla y que la tabla es el problema y que hay que eliminar la tabla. Bueno, pasaron cuatro años del gobierno de Moreno y dos de Lazo y no han eliminado la famosa tabla como le llaman. Que es un tema que le compete al Ejecutivo. Ahí no tiene nada que ver a la Asamblea de lo que le compete al Ejecutivo. Pero en el Partido Social Cristiano ha habido voces claramente críticas con la tabla y aparece Topi pegándose el porro. Por más que diga la diferencia del CBD con la diferencia de la marihuana. Sin contexto. Ejemplo clásico de cómo un candidato se acaba de meter un tiro en el pie. Le doy un abrazo al alcalde de Riobamba. Señor alcalde, qué gusto. Don John Vinosa que está conectado. Esto es estrategia de desesperación. Los jóvenes hablarán de él. La gran pregunta es, se ganó unos votos. Hace un ratito que se me paró esto. Ahora sí. Si no mis tiktokeros no me ven. Andrés que me dice la peor de las estrategias superan a la mejor supera a la mejor de las ocurrencias. Otra máxima de la comunicación estratégica. ¿Qué me dice por acá? Mi doctor Javier Salgado. Claro, y cita un un tuit de Augusto Tandazo. En la foto Jan Topic dispuesto a acabar con las mafias fumando cigarrillos de cannabis o con cannabidiol CBD en plena entrevista. No sabe cómo recular ante la revolcara que le propinó Nibot que en hospice su candidatura. Tiene, tiene a Nibot. Pongámosle a Germen Nibot que ayer en Radio Sucre dijo lo siguiente. Póngamelo. Bueno, yo estoy seguro que se trata de una broma que yo no hubiera hecho y yo sé de paso porque no me parece oportuna. Y la explicación que ha dado es que el cannabis incluso no solamente es legal sino que se fomenta hoy día por muchísimas cualidades que tiene en función de la salud de los ciudadanos etcétera, etcétera. Pero con franqueza me gusta ser franco si yo no creo que era el momento para hacer ese tipo de broma porque se prestan a confusión sobre todo en el éxito. Eso es todo. Lo dice Nibot, ¿no? Nibot que también como lo comentaba ayer en el espacio digital también sufrió de las duras y de las maduras por errores propios y por errores ajenos. Uno de los Inres que tiene Nibot hablando de los errores propios y que terminan marcando la vida política, la carrera política de los políticos son los errores. A Nibot le pasó todo el mundo se acuerda del episodio de 1990 la bronca es en el Congreso con Víctor Grande Aguilar a quien le dijo ven para mi no sé cuánto todos saben el video y que luego arremete contra Enrique Ayala y no arremete contra Raúl Patiño que le dijo que era decente que no se meta. Eso le marcó a Nibot hasta el sol de hoy. A Nibot también le marcó la famosa declaración en el año 96 de febrero cuando minimizó el hecho de que Bucarán pasó a la segunda vuelta diciendo que por Bucarán había votado el Lumpen la escoria de la sociedad. Eso le marcó a Nibot y hay declaraciones que marcan a los políticos y hay acciones que marcan a los políticos y Nibot lo sabe por eso Mons dice yo no lo hubiera hecho menos en tiempo de campaña porque se puede prestar para las malas interpretaciones y eso es lo que pasó. No sabemos si ganará el voto joven no sabemos pero fue una mala estrategia ¿ah? Muy mala estrategia. Bueno 7 con 7 no les aburro más porque hay que cerrar y ya tenemos a nuestro siguiente invitado gracias por escuchar el comentario de este periodista tienen ustedes ahí para compartirlo para suscribirlo para discreparlo no para insultarlo Primera Plana todas las noticias todas las voces ¡Gracias!